Bueno, ahora volviendo a romances, resulta que Cintia Clisbo, vaya declaración que ha dado Cintia Clisbo, de que le tomó 20 años superar a Francisco Gatorno. Sí. 20 años, Jesús. O sea, ¿perdón tanto? ¿Cómo es posible, no? Está muy cañón, está muy fuerte la declaración. O sea, ¿qué hizo durante esos 20 años? Azotarse todos los días, llorar por lo mejor. Ay, no, también le dio gozo al cuerpo, pues ya anduvo con muchos, han dado con muchos, hasta con el feo este, ¿cómo se llama el feo? El rey grupero. Ajá, exactamente, qué tipo tan raro, la verdad. Yo nunca hubiera visto a Cintia con él, pero bueno, creo que todo fue como armado. El caso es que tú te acuerdas, a ver, Centennials, estos dos actores que ustedes ven hoy ya como en papeles más maduros en las telenovelas, los papás, etcétera, de los protagonistas, fueron pareja después de la telenovela La Dueña, ¿no? Con Angélica Rivera. Se casaron, ¿no? Exactamente. Tenían su relación y de repente se vuelve en la nota roja nacional, porque resulta que él se fue allá por Mérida, ¿te acuerdas? Sí. Con un accidente, ¿no? Con una mujer. Ajá. Tuvo un accidente automovilístico, ella muere, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se le descubre la infidelidad, ¿no? Se destapa la infidelidad por el accidente automovilístico. Y entonces ella todavía, Cintia, continúa un tiempo con él, pero no lo lograron superar el hecho de que todos sabíamos que le había puesto los cuernos. Ajá. Y me acuerdo muy bien que luego TV Azteca los quería juntar en una telenovela y ella, ella se regresó a Televisa justamente porque no quería trabajar con él. Porque era el truco, ¿no? Pues la pareja escándalo de antes de New York juntos en una novela, pues rating seguro, ¿no? Entonces lo que dice Cintia Cligo es que duró 20 años para superarlos, es muchísimo tiempo, pero tiene razón, a veces pasa, ¿eh? O sea, a veces la gente dura, dura y como le decimos en México, enclochado. Ahí. ¿Qué tenía Gatorno? Cándala pura, Cándala pura. ¿Qué tenía Gatorno? Que duró 20 años para olvidarlo, 20 que. Para olvidarlo. ¿Ustedes cuánto han tardado para olvidar a alguien? Pero mientras Gatorno andaba por ahí dándole vuelo a Leila, Ches, Cintia. Cintia seguía llorando. A ver, faranduleros, no por ser metiche ni chismoso, pero me quiero meter en sus vidas. Al cabo, nadie los está leyendo. A ver, ¿cuánto tiempo duraron para superar? ¿Cuánto tiempo han durado para superar a su ex? A ver, aquí, yo como Marta Susana, cuéntenme su historia y yo les abro mi corazón. Marta Cepeda dice, a mí me tomó cuatro años. Ok, Marta. Ok, que estaba guapísimo Gatorno. Galanazo, sí, cómo no. Balbi. Balbi Lázaro. Ok, dice Morsi Quintero que Lacastro dejó al temerario por Omar Fierro. El temerario ha comentado que Verónica fue el amor de su vida. Gatorno siempre ha sido el mejor amigo de Daniel Lacastro y Juan Soler. Ok. A mí me da, o sea, más bien, dejó a Omar Fierro por el temerario, ¿no? Sí. No al temerario por Omar Fierro. Al revés, volteado. Ajá. A Mamadou. Me da, sí. A Mamadou Guasqué le tomó cinco días. Ay, qué rapidez. Lo que duró un tequila. Lo que duró un tequila. Más duró en sacar las cosas de la casa que no olvidarlo. Oye, como la canción de Ana Gabriel, no, lo que duró un cigarro. Que canten dos años, dice Joey. Mis friends dicen tres años, un año y medio para superarlo, dice Rubén Páramo. Nadie ha llegado a los veinte, ¿eh? Sin qué les va ganando. Un año aproximadamente, tres años. Cinco minutos, dice Liliana García. Como la Trevi. Como la Trevi. Y me quejo de diez años, dice Mis Mis. Bueno, ocho años, dice Anita García. Llevo diez y aún no lo supero, dice Daniel Mendoza. Ay, Dios mío. Hasta el próximo, dicen por aquí. ¿Saben cuánto se da cuenta uno que no lo ha superado? Cuando sigues hablando de. Pues bueno. O sea, cuando te reúnes con, yo tengo este conocidos y conocidas que cuando siguen hablando después de dos, tres, cinco, diez años y vuelves a hacer el, vuelven a hacer el tema de conversación, es que ahí hay quien el psicólogo no lo ha superado, ¿no? Sí. Pienso. Con un psicólogo se puede reducir, dice Mis Mis. Ay, con tequila más rápido. Ay, Jesús. Ciudad Obregón presente a mí ocho años desde. Jesús, ¿te has dado cuenta que? Dice Rebeca Ruiz. Dice que para solucionar los problemas emocionales hay que comer. Ajá. Ajá. Que con comida se. Y ahora los problemas de pareja con tequila. Es que nada supera la comida ni el tequila ni nada, Alex. Todo viene en casita. Es lo único que te va a acompañar toda la vida. Vamos. Sí, cómo no. No, qué tiene que ver. Pero bueno, ¿qué más dice? Yo todavía después de diez años lo llevo en mi corazón y el niño me recuerda, dice Soledad, creo. Pues ya no lo lleves. Dices, ya no lo lleves, ya déjalo ahí. Princesa Susi, Anel no ha superado a José José. Sí, es cierto. Le ganó. Le ganó al equipo. No, te ganó, Clinton. Ya te ganaron sin teclivo. Hace cuánto que se divorció de... Desde los noventas, ¿no? En los noventas. Y todavía no lo supera. Treinta. Treinta y tantos. Todavía se está peleando por las cenizas. Sí, es cierto. Le ganó a Anel. Muy bien quien lo escribió. No. No. No.